Hola a todos amigos desde el primer Sephora Playa del Mundo. Estamos aquí con Raquel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Es precioso y es el primero que veo con este concepto tan sábado. ¿Sabes qué? Te hemos invitado no sólo para disfrutar de nuestra tienda, sino también para retarte. Es que miedo me dais, siempre me la liáis. Bueno, es un reto muy, muy chulo. Te vamos a dar 15 minutos para que elijas los 6 productos favoritos para tu todo el look. 6, de todo Sephora. De todo Sephora. Sólo 6. Exactamente. Vale, venga, acepto el reto. 3, 2, 1... ¡Ya! Venga, a ver, el Lolita es demasiado clásico, a todo el mundo le gusta, así que este, como ya sabéis que os gusta a todo el mundo, no os lo voy a enseñar. A ver... Vale, el primer producto no puede ser otro que el Gimme Brow de Benefit. Lo llevo utilizando años y años y años hasta en su anterior versión y es que realmente no me sé hacer las cejas, entonces es el único producto que me las mantiene un poquito a raya. Maravilloso. Así que, ten tú. ¡Ay, es que de Tarte me gusta todo! ¡Ah! El segundo producto no podía ser otro, obviamente, más que el Shape Tape de Tarte, es el corrector más vendido del mundo, uno de los productos más vendidos del mundo. Es maravilloso, espectacular, o sea, se vende porque es, porque lo merece. O sea, palabrita de Rage, el mejor corrector del mundo, todo lo tapa, todo desaparece. Es espectacular, es enorme, por cierto, enorme. Así que... ¡Adiós! Y Salogan... Lancome, la Tinty Doll... Pero no sé si es de mis 6 productos favoritos, es que son muy pocos 6. Este es mi perfume Tercer producto El Beauty Light One Hollywood De Charlotte Tilbury Es increíble Es un iluminador espectacular No tiene purpurina Es de esos que iluminan De verdad Es espectacular Y queda super natural Para el día, para la noche Para cualquier momento Un mascaro, sin duda alguna Cuarto producto Los labiales fijos de Huda Beauty Todos, en general Todos son maravillosos Mis favoritos son el Hair Breaker Trensetter, Venus y Wifi Que Wifi es el que llevo hoy Duran una eternidad Son unos tonos preciosos Son mates, son espectaculares Podemos hablar de estos tonos Es que son increíbles Estos son mis favoritos Yo os enseño mis favoritos Claro, obviamente Vale, decidme cuál de los cuatro Es vuestro favorito Creo que se nota que soy muy pro-new Así que yo no os estoy condicionando Decidme vosotros Creo que os estoy desvelando Mi secreto mejor guardado En cuanto a maquillaje Llevo utilizando esta base En polvo de Sephora Colección Desde que tenía como 13 años En la típica época En la que no te puedes maquillar Para ir al colegio Pero tienes tus trucos Para verte loles Y la llevo utilizando toda la vida La sigo utilizando No sé utilizar otra base en polvo No os me preguntéis por qué Lo más curioso Es lo cubriente que es Para hacer una base en polvo O sea, de ahí El truque de la Menduruqui De la Raquel De 13 años en el colegio Así que Obviamente se viene conmigo Y el sexto y último producto Son los polvos bronceadores de Too Faced Los descubrí Los redescubrí En la Resi Hace ya un par de años Los tenía una amiga mía Son increíbles Huelen a chocolate Tienen un tono precioso No tiran a naranja Que ya sabéis Que es como yo siempre le digo Que es el virus de 2012 En 2012 Todas íbamos naranjas Son maravillosos Sobre todo Como huelen Es que me encantan Y sobre todo Hay tres tonos Para dependiendo El tono que quieras Está el oscuro Como con brillito Un tono más blanco Para la Raquel De invierno Y un tono más oscuro Para la Raquel de verano Y yo ahora mismo Estoy en verano Estoy en Ibiza Así que me llevo El oscuro Sin brillo Vale chicos Ni yo creía en mí Pensé que no conseguiría Elegir mis seis productos Favoritos De todo Sephora Pero la buena noticia De todo esto Es que pueden ser vuestros Solo tenéis que comentar Vuestro producto favorito De estos O de Sephora En general Y seguir a este Nuestro canal Así que eso Muchísimas gracias Por ver este vídeo Participen Porque 150 euros En maquillaje Pueden ser vuestros Os quiero Sephora 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 Gracias por ver el video